Entonces esto es muy útil, cuando llegas a la casa es toda enfarrada. Es un placer estar con ustedes en este lindo espacio, es un baño que está divino, estamos sobre inodoros, sentados en inodoros literalmente como ustedes están viendo, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema que nos viene a contar hoy familia y que venimos a hablar, pero para eso tengo una invitada de lujo y es Canela Bayona. Cane, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de estar acá. Bien, bien juiciosa. ¿La vida en el baño te va bien en ella? Pues yo como fibra. ¿Sí? Sí, entonces me va bien. ¿Tienes ese sistema digestivo educado? Pues digamos que es eficiente, cuando era más pequeña no era tan eficiente, pero ahora sí. Les presentamos esto que se llama Nalguitas Pubcast, no podcast, Pubcast. Vamos a hablar de los beneficios que nos puede traer un papel higiénico húmedo. Cuando tú vas al baño y haces del 2, ¿no? Y haces del 2 con tus lenguas. Miras tus alguitas también. Sí, divina. Se parece a mí y todo, soy yo. ¿Usas seco y húmedo o solo húmedo? No, me toca seco y húmedo porque durante un periodo de mi vida me dieron muchas infecciones urinarias. Como eres con vulva tenemos ese problema, entonces lo ideal es mantenerlo lo más limpio posible. ¿Tú sabías que en promedio pasamos de entre 5 a 15 minutos haciendo el 2? No, no sé. ¿Tú menos o más? Yo, esos son 2, 2 minutos. ¿A lo que vamos? Sí, cuando yo voy a entrar es porque ya se me está saliendo. ¿Y no depende de lo que has comido? Digamos si comiste picante o si comiste algo muy pesado como unos fríjoles. Yo creo que si es muy pesado me causa más gases que otra cosa, o sea, pedos con chispitas. Entonces tú vas con la ilusión, pero no, era mentira. ¿Eso no te ha pasado? Me pasa, me pasa. Me pasa cuando como fríjoles, por ejemplo, que es una comida pesada. O cuando como picante, porque entra picante, pero también sale picante. Sale picante. Y no hay nada más rico que cuando sale picante, que de verdad refrescar con algo, ¿no? Muchas veces uno se limpia con papel higiénico normal y es como, uff, no. Esto, digamos que me parece muy chévere. Y se siente como una lija. Exactamente. Pero cuando encuentro soluciones como estas, ¿no? Del papel higiénico húmedo y además que huele a aloe vera. Sí. Pues digamos que es placentero, ¿no? Y además de eso, pues que te ahorra mucho tiempo. Porque a veces uno puede ahorrarse tiempo limpia. ¿No te pasa que a veces te limpia así? No seca. Como que sale el sucio. Y sale sucio. Y sale sucio y uno ya tiene, perdonen la palabra, el ano, ya irritado. Aquí vamos a encontrar una solución y es muy chévere eso. Como no gastar tanto tiempo. Además, yo le he llamado muchas veces la cagada perfecta. Sí. Entonces cuando uno se limpia y sale blanquito y ya puede irse a seguir haciendo cosas. Sí, a seguir en tu vida. Y si huele rico, pues aún mejor. Mejor. Porque uno nunca sabe. Y si cuidar medio ambiente, pues aún mejor. Uff, eso sí. Bueno, y si nos vamos para otro ámbito y es el ámbito sexual. Es muy importante también tener este tipo de soluciones a la mano. Sí. Como hombres muchas veces no nos importa tanto el tema de terminar y limpiar. Ajá. ¿Es importante o no? Sí, es importante porque uno quedó ahí inhabilitado. Porque se mueve, además que tú no sabes, de pronto se mueve y se daña la sábana. O te, yo no sé, puedes ensuciar cualquier cosa. Y el olor tampoco es tan agradable. Es como, no sé, no puedo decir eso. Blanqueador. Entonces esto no te deja ese olor ni tampoco empegostado. Y algo que pasa con el papel higiénico tradicional es que se pega, ¿no? Como que se pega pedazos y uno queda ahí todo. Se vuelve como una capa. Muy incómodo. En cambio con esto yo creo que puede ver la piel ya queda suave, limpia. Pero también quiero hablar de algo chévere, Cane. Y es que es algo que también hemos estado empezando a tener más en cuenta. Y es el tema de cuidar el planeta. Es importante. Este papel higiénico húmedo tiene fibras biodegradables. Estaba leyendo por ahí ahorita que yo ya lo probé. Yo ya lo probé. Esta mañana lo probé. Y además mientras lo probaba pues leía todo lo que tenía. Me parece chévere. Claro, dos en uno. Dos en uno puedes leer. Ya te vas ilustrando, distraes. Sí. Y por este otro lado te limpias. Yo empecé a alarlo, como a estirarlo. Y no se rompe tan fácil como un papel higiénico que a veces uno con el papel higiénico tradicional también puede coger muy poquito o se puede estar acabando y sigue derecho. Y eso no queremos que nos... Ay no, es horrible, es horrible. En especial pues bueno, voy a decir algo que puede sonar controversial. A mí me gusta hacerme uñas acrílicas de vez en cuando. Sí. Y uno no sabe, o sea, si tienes un mal papel higiénico te atraviesa y pues con esas uñas. Yo soy, como muchas personas en el mundo, digamos que tengo hemorroides. Sí, es importante, es normal. Si usted tiene hemorroides no se sienta mal, fresco, fresca. Sí. Es normal. Deberíamos hablar de las hemorroides más seguido también porque es más común que una gripa. Es la enfermedad más común. Ok. Entonces está muy bien que hablemos de lo natural que es limpiarse con algo que no te vaya a lastimar la hemorroides. Eso es cierto. Y mira que me parece tan resistente que yo creo que uno se podría desmaquillar, lavarlo y sabes, me parece útil. Es importante, no había pensado en el tema del maquillaje del mercado. Yo creo que es porque tiene lo de las fibras biodegradables, o sea, como por lo que tiene fibras libres de plástico, como que no se siente tan... ¿Dormir maquillados es malo para la persona? Es re malo. Entonces esto es muy útil cuando llegas a la casa después toda enfarrada. Aquí, aquí, por aquí, por si acaso. Un brufra limpia. Bueno, pues mira, también puede ahorrar tiempo en eso, en la desmaquillada. En la desmaquillada, que es tan cansona. Pues mira, Karen, estamos en un baño muy lindo, en familia, con estas nalguitas tan lindas. Y tienen, si viste que tienen unos hoyuelos acá arriba, tus nalguitas. ¿Sí? Muy, muy guapas esas nalguitas. Están muy perfectas. Las colonias son parecidas. No, yo ojalá. Esto es Nalguitas, Nalguitas Pubcast, no podcast. Un espacio, un videocast de familia, de papel higiénico húmedo familia, para que empecemos a hablar de estos temas con mayor naturalidad, para que empecemos a hablar con nuestros amigos de estos temas, con nuestras parejas que es tan importante, con nuestra familia también. Hay papá, hey mamá, mire esta vaina. Es importante el higiene personal y también si le facilita la vida. Si le ayuda al medio ambiente, si huele rico y además también cuida nuestra piel, pues era una chimba usarlos varias veces en el día. ¿Por qué no? Y ayuda a la fiesta. Si vas también a fiestas, uno, pues porque normalmente en la fiesta no hay papel higiénico. Y dos, si te agarra así como un ataque de sudor chuchiento, digámoslo como es, un grajo bien bravo, chucha, chucurucucu y ya. Y todo el mundo en la fiesta, que huele tan bien. Eso es importante también. Sí, piensen en los demás. El cuerpo humano huele feo y hay humores que son peores que otros, ¿no? Y uno muchas veces pues no tiene colonia, perfume y otras veces, no sé, el jabón con el que se baña todos los días pues no, tampoco le hace tanto bien. Pues bueno, ya hay otra solución más. Yo creo que son beneficios que nos trae este papel higiénico húmedo que sirven para muchas más cosas. No solamente en el sexo, no solamente en el dos, en la cagada, sino también en todas las cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Estás feliz ahí con eso? Es que huele muy rico. Es que huele rico. A ver yo. Me gusta el resto. Vamos, vamos, quiero abrirlo. Creo que tiene el tamaño perfecto también. Sí, porque puedes hacer así y luego doblarlo. ¿Sabes a mí qué me pasa con el papel higiénico? Que creo que uso más de lo que debo. Porque la humo así, ¿sabes? Yo también. Y creo que eso es una manera también de ahorrar un poco. Pues precisamente por el miedo que nos da que siga derecho el dedo. Ay, no. Es que me parece tan desagradable, de verdad. Es un tema normal. Oiga, a muchos les ha pasado, obviamente, y después van y nos dan la mano. Ay, qué porquería. Esto para todo en la vida sirve. Para todo en la vida, hasta para las lágrimas, ¿no? Cuando uno llora. ¿Te ha pasado que tienes encuentros sexuales y quedas sin ganas de más con esa persona por su dolor? Sí, me pasó con un muchacho en Argentina. No hagas nombres, no hagas nombres, tranquilo. No, dije muchacho en Argentina. Ni más. No, el humor. El humor era demasiado como a que comía mucho ajo. Ok. Y cuando terminas tu encuentro amoroso con esa persona, y esa persona como que se va y no limpia o no trae algo para limpiar también. Eso es una red flag. Me da mucha rabia. Es una red flag. Chicos, háganse responsables de su venida. Me están dando ganas de usar papel. Y además, sentado acá también es como que el cuerpo la mete. Como que a uno se le abre. Se le abre, literal así me siento. Mi culo está así ahorita. Y ya así. Ay, el popito está bonito ahí. Sí, ¿no? El dibujo. ¿Tú volteas a mirar? ¿Cuándo haces? Sí. ¿Como para ver qué onda? Sí. Pues uno revisa. Yo siempre reviso por si está, por si algo. Porque es que la salud de uno, eso hace parte de, eso dice muchas cosas sobre mi salud. Ajá. Entonces, depende de muchas texturas. Digamos, si me costó mucho expulsarlo de mi cuerpo, es porque no tomé suficiente agua. Ok. Eso me dice mi salud. De pronto es porque no comí suficientes verduras. Digamos, las dietas que son como paleo o las de este tipo, cuando consumes demasiadas proteínas, también se hace más difícil ir al baño. Bueno, entonces es por eso que hay que estar chequeando. O si salen unas bolitas muy pequeñitas. Como conejo. Como conejo. Eso también quiere decir que estás teniendo estreñimiento y una mala digestión. Entonces, es muy importante que uno voltee a mirar para saber cómo está uno y su cuerpo. Muchas veces al limpiarnos duele por ese tipo de cosas. Uy, sí. Y pues se siente como una lija. Una lija horrible. Es horrible. Yo tuve la oportunidad hace poco de regular mi flora. Porque siempre cuando iba al baño antes de hacer eso, hizo un tratamiento, siempre era muy... ¿Ruidoso? No, cremoso. Más que ruidoso. Entonces, gastaba mucho papel higiénico normal, seco, ¿no? Cuando me regulé, salía blanco. Y me sonaba. No mentiras. Pero sí, salía perfecto. Era la típica cagada perfecta. La cagada perfecta. Entonces, yo creo que ahora, si tengo esto en mi casa, pues voy a ahorrar mucho más papel, ¿no? No es que lo vaya a guardar para otra, no. Pero sí... Por otra ocasión. Pero sí, voy a quedar mucho más limpio y además de eso, pues, poliando. ¿Momentos para usarlo? Uf. En el sexo. Ajá. ¿Qué otro? En la fiesta. Pues después de hacer el dos. O no, pero uno de mujer tiene que limpiarse. Ajá. Uno de mujer con culpa otra vez. O sea, del uno o del dos. Sí. Sí, puede servir para ambas. Para refrescarte en el día, si de pronto tienes un humor muy pesado. Sí, está bien. Para después del motel, ¿no? Ajá. Y después de oler a jamón chiquito, pues huele a aloe vera. Ya. ¿Ves? No te van a descubrir porque hueles a aloe vera, no a jamón chiquito. Cuida la piel, cuida la piel. Ah, ya sé. Después me acabo de acordar del glow job. ¿O...? Sí. ¿No? Es que... Es que discúchame un momento. Saca uno de acá. Perdón. Vamos para la siguiente. Vamos para la siguiente. Ay, sí, es importante también. Por eso les digo, limpiense bien el pene. Limpiense bien sus partes. Sí. Ahora también, pues digamos que eso es una función y una labor nuestra. Exactamente. Y después así que... Bueno, yo creo que vamos a tener unas ideas al baño y unas ideas a los actos sexuales mucho más tranquilas con este producto. Yo siento que nos va a ayudar mucho. La verdad, a mí me encantó. Yo estoy fascinada. Vamos a probarlo. Menos ganas de probarlo. Yo también. Esto es Más Dicas. Un cast de familia. Papel higiénico húmedo familia. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Cómprenlo, úsenlo. Tiene fibras biodegradables, así que ayuda al medio ambiente. Eso es muy chévere. El aloe vera no solamente es para que huela rico, sino también tiene beneficios para la piel. Repara. Pronto está suelto. Exactamente. Como gavete. Pues aquí puedes solucionar la soltura. Soy Andrés Salazar. Ella es Canela Ballona. Y esto es Nalguitas Pubcast, el videocast de familia. Con papel higiénico húmedo familia. Estoy sudando. Hasta para esto sirve. Ha 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 ha.